La insolidencia, dijo mi compadre Víctor, baterista de 6 de oros, dijo que la mayorcita son las de la experiencia. ¿Será verdad? ¿Será perdida? ¡Se la enviamos! ¡Señora dice! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 No me dudo para mí Parecía tan obrindial Que como tú y yo querí Me alejé con mi ser Se formaba conmigo Pero a ti no te importó Ya tenías una mala banda Otra víctima tal vez Pero te vas a llorar Hace la rima se saldrá Y no te vas a cosechirar Y lo que tú me vas a sentir 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las razas que se den suerte compadre esta gran noche